¡Buenos días! Gana Cerca de Ti te da la bienvenida a nuestro sorteo La Antioquenita, que te da más oportunidades para ganar. Y en presencia de las autoridades damos inicio al sorteo 3.417 de hoy, 24 de febrero de 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la hora de ganar al instante con raspa y listo. Cómpralo en todos los costos de Gana desde 2013 y vive la emoción de ganar. Llévate hasta 50 millones al instante. Y el número ganador es el 4, 9, 2, 0. Repito, el número ganador es el 49, 20. Felicitaciones para todos los ganadores. Te invitamos a conocer, raspa y listo, el juego que te premia al instante. Los esperamos en el próximo sorteo. ¡Feliz día!